Ahora vamos a ver porque estoy distraído Mira a mi me ha pasado que yo he subido un video He subido un video a YouTube Y el último que subí que fue el de JackDogherty YouTube me lo ha desmonetizado O sea yo quise cortar unos pedazos Donde había baja retención Y tratar de hacer que el video llegue a más gente Y que suba la retención de audiencia también Y cuando tú recortas un video YouTube vuelve a revisarlo Y ya me lo había monetizado cuando lo subí la primera vez Corto el video y me lo desmonetiza Porque también le cambié la miniatura Y mostré el auto chocado O sea YouTube está que desmonetiza por cualquier cosa Por mostrar un auto estrellado contra un muro Te desmonetiza Muestras a alguien que se ha golpeado y tiene heridas Se ve, te desmonetiza YouTube ahora está con la costumbre de desmonetizar por todo Hablas medio mal de alguien, un poco agresivo Y eso, si crees o no, mata la creatividad También porque YouTube está agarrada de los huevos Con las regulaciones europeas Y todas las empresas que se anuncian en la plataforma Esos días parecen haber quedado en el pasado Hoy en día lo que alguna vez fue un espacio para la creación de contenido original Ahora se encuentra sumido en lo que algunos han bautizado como la edad oscura de YouTube La plataforma ha evolucionado hacia un entorno que se percibe cada vez más estancado y comercializado ¿Pero qué fue lo que cambió realmente para llegar a este punto? Bueno, YouTube ha estado evolucionando a lo largo de los años y trajo varios cambios Y uno de los más evidentes es que YouTube ha comenzado a parecerse más a TikTok Con la implementación de los shorts, la plataforma ha dado un giro hacia el consumo de contenido rápido Sacrificando la originalidad que la caracterizaban Desde que TikTok comenzó a ganar popularidad El impacto que ha tenido en otras plataformas, especialmente en YouTube, ha sido innegable Cuando los usuarios ven esos tipos de videos preves y dinámicos Experimentan una rápida sensación de gratificación Que los impulsa a seguir consumiendo más contenido Eso, o sea, creo que ustedes lo ven muchas veces como Como desde la parte del que ve el video No desde la parte del que lo hace el video Porque muchos de esos creadores de contenido que suben videos cortos O hacen superediciones y tal Son gente que tiene guionistas, editores, miniatureros Y ellos a lo mucho ponen la imagen y la voz O ni siquiera la imagen, o sea, están detrás de un avatar Yo mismo estoy detrás de un avatar Del yurnero, del Dota Pero claro, parece que como ese contenido tiene bastante retención de audiencia YouTube ve que tiene bastante retención Le pueden meter más anuncios Y gana más dinero Obviamente lo va a promocionar Y se pierde como que Oh, el sentido de hacer contenido un poco más experimental O un poco más Ya ni siquiera te digo que bueno O tranquilo Sino que te digo Alguien simplemente hablando a la cámara La gente se aburre Y se aburre mucho Si se empezó a ganar popularidad El impacto que ha tenido en otras plataformas Especialmente en YouTube Ha sido innegable Cuando los usuarios ven esos tipos de videos Preves y dinámicos Experimentan una rápida sensación de gratificación Que los impulsa a seguir consumiendo más contenido Esta respuesta emocional positiva Crea un ciclo de búsqueda De más estímulos placenteros De hecho, es muy probable Que la mayoría de los usuarios Que ven este video No sean capaces de verlo por completo Ya que están acostumbrados A esta gratificación instantánea Eso es algo que pasa mucho Eso es totalmente basado Y eso que parece que La persona que ha subido el video Es un canal Que ni siquiera tiene la monetización activada Tiene menos de mil suscriptores Y obviamente Si esto se llega a resubir Yo le voy a dar crédito Acá está el canal El nombre del video original Por la gente Si es que está Interesada en ver esto Y normalmente la gente No puede ver un video Largo O sea, te hablo Que un video largo Ya es considerado Ocho minutos Diez minutos Ya es un video largo A los estándares de hoy Es un video largo Yo me acuerdo que hace No mucho Hace cinco años Seis años Para mí un video De mediana duración Eran los quince minutos Dieciséis minutos Por ahí Un video largo Era media hora Para más Y un video corto Era ocho minutos A más chiquito Pero ahora La gente está acostumbrada La gente está acostumbrada A consumir shorts Y salen muchos youtubers Que llegan a los diez mil Suscriptores Bueno, perdón A los cien mil suscriptores A punta de shorts Y esos suscriptores Son prácticamente muertos Porque no sé si les ha pasado A ustedes Que la gente Cuando mira un shorts Y mira varios seguidos Pasa un rato Y ya no te acuerdas De lo que has visto Porque has visto video Tras video Tras video Tras video Tras video Y eso te pudre el cerebro Te pudre la retención Y cuando quieres hacer algo Que requiere mucha concentración No puedes hacerlo Por ejemplo Leer No puedes leer Te vas a aburrir Porque estás acostumbrado A estar ahí 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 Con la Como dicen Gratificación instantánea En este contexto Uno de los cambios más notables Y preocupantes En los últimos años Como YouTube Ha intentado replicar Esta fórmula de TikTok Con la llegada de los shorts YouTube ha entrado A una carrera Por competir directamente Con el formato de videos cortos Virales Y de consumo rápido Tan populares En otras plataformas Este movimiento Refleja no solo La necesidad de innovar Sino también la urgencia De no perder la audiencia Aunque esta estrategia Ayudaba a YouTube A captar una audiencia Más joven Y mantenerse en la competencia También ha alterado Significativamente La dinámica de la plataforma La cultura del contenido corto Ha empezado a minar Un espacio que en sus inicios Se caracterizaba Por fomentar la creación De videos largos Originales Y más profundos Ya no se trata tanto De contar historias De hacer análisis O de producir piezas De entretenimiento De larga duración Ahora se trata De captar la atención En los primeros segundos Y esperar que el video Se vuelva viral Y no es solo La transformación Hace videos más cortos Lo que afectaba a YouTube Sino que ahora Las polémicas Y los dramas Dominan el contenido El notable aumento De las polémicas Y controversias En la plataforma Lo que antes era un espacio Donde se valoraba El entretenimiento genuino Ahora parece estar dominado Por videos que alimentan El drama y el conflicto En esta nueva era La controversia No solo generan visitas Sino que también Se ha convertido En una moneda de cambio Valiosa para atraer La atención de la audiencia La naturaleza De los algoritmos Premia el contenido Que genera emociones fuertes Y nada parece ser Más efectivo para esto Que los escándalos Y las confrontaciones públicas Este tipo de videos Cargados de acusaciones Críticas y drama Han transformado La dinámica de la plataforma Alejándola cada vez más De los valores Que originalmente la definían El problema del drama constante Ha eclipsado por completo A los creadores Que aún intentan Producir contenidos Más significativos En lugar de premiar La creatividad O la capacidad de innovar Los algoritmos de YouTube Parecen recompensar Los títulos más escandalosos Y las miniaturas Más provocativas Mira yo La experiencia que tengo Con eso es Tengo para Tengo para contar bastante Tengo para hacer varios videos Respecto a eso Pero no lo hago en sí Porque no van a tener vistas Y un youtuber Siempre sube videos No para que se quede Su biblioteca en privado Y así Sino para Para que otra gente lo vea Y mucha gente Tiene la mala costumbre De a un youtuber Andar y decirle Hambriado Hay youtubers Que sí son hambriados Pero hay otros que No Hay otros que de verdad Sí necesitan de YouTube Para subsistir O les representa Un buen ingreso Eso es algo verdad Es algo que es verdad Y me molesta mucho Cuando dicen Hambriado O tienes cero vistas Dos likes Cuenta en decadencia La verdad es que Eso es muy estúpido Viejo Porque el contador de YouTube No se actualiza en el video Te sale en el YouTube Studio Cuando tú subes un video Ahí sí se actualiza en tiempo real Pero en el propio video No Se demora en actualizarse Y eso debe depender De los dramas Hay gente que ha hecho carrera Muchos youtubers de crítica Han hecho carrera A base de De la desgracia ajena Una cosa es Ver cringe de TikTok O que alguien haya Hecho alguna estupidez A depender de que Si este Grumea al otro Que si este Youtuber de crítica Dijo esto Que si el otro Hizo esto Eso es Eso es Para mí eso es Contenido basura Y creo que muchos Estarán de acuerdo Que eso es contenido Basura Que parece Chisme Más bien parece Un programa de chisme De mediodía De cualquier canal De Latinoamérica Además Este aumento De las polémicas No solo afecta La calidad del contenido Sino también La atmósfera De la comunidad De YouTube El tono general Se ha vuelto Mucho más negativo Con creadores Y espectadores Constantemente esperando Al próximo escándalo O el siguiente cancelado El sentido de la comunidad De apoyo mutuo Que antes caracterizaba A los youtubers Ha sido reemplazado Por un ambiente Competitivo y tóxico Además de Bueno eso Que siempre hubo Un ambiente bonito O que bueno Antes existió Un ambiente bonito Y un paraíso No era verdad O sea no del todo Porque si tú miras Un lado que Tenías la comunidad Del minecraft Y los videojuegos Si O sea si era una comunidad Bonita Hasta cierto punto Porque si eran niños Que no estaban tan Corrompidos Por el internet Eran niños normales Y creo que Mi generación Fue la última Que pudo saber Como era la vida Antes del internet Pero luego tenías polémicas Las primeras de Dallas Las de Auronplay Las de Wismichu Eso te hablo En habla hispana En habla inglesa Había más Tenías más problemas Uno un poco Ya un poco antiguo Puede ser El Ify Con Kimstar Y todos los problemas Que tuvieron O sea No es que antes Fuera un paraíso Y todo si quisieran Solo que ahora Es el contenido Antes el drama Era como Oh bueno Es una excepción Es algo que ha pasado Esporádicamente Pero ahora Hay canales Hay youtubers Que su contenido Es enteramente Dedicado a cubrir Las peleas Las polémicas Las cosas malas Que ya hace otra persona Y básicamente Crecer a base de eso Nada más De esto Algunos de los youtubers Más grandes y medianos Han dejado de crear Contenido original Para la plataforma Los creadores Ya no se dedican Exclusivamente a YouTube Como lo hacían en el pasado La plataforma Que alguna vez Fue el lugar principal Donde construyeron Sus carreras Y forjaron comunidades Ha pasado a ser Otra pieza más En su estrategia de contenido Ahora se entran Sus energías En plataformas Como Twitch O Kik Donde las transmisiones En vivo Permiten una interacción Más directa Con su audiencia Luego para no abandonar Por completo YouTube Suben fragmentos De esos streams A sus canales En forma de videos Cortos o resúmenes Eso Bueno Muy probablemente Este video esté resubido A mi canal principal Como un video normal Porque en realidad Mis videos Están hechos Como gameplay de fondo Porque no mames No voy a poner La pantalla negra Y le voy a dejar así Todo el video Y voy a soltar clips Al azar Y simplemente yo Hablando al micrófono Y hay mucha gente Que gracias al cielo Hace contenido así Y no dependen De un guionista Ni de un miniaturero Ni de un pinche editor Para que el video Sea de entretenidos Y eso lo hacen mucho En habla inglesa Lo hace el Sensitive Society Lo hace el Mutajar Lo hace el Moist Critical Y lo hacen muchos otros YouTubers Que yo veo Y que en sí Forman parte de mi inspiración Para mí Y otros canales Que han estado saliendo En el último tiempo Hace que Esta cultura De la negatividad Se vaya un poco diluyendo Y que simplemente Quede como Ah Eres YouTuber de crítica Muchas veces han usado El término YouTuber de crítica Como insulto A mi me han dicho YouTuber de crítica Como queriéndome hacer Sentir mal O que yo soy igual que ellos Por hablar de polémicas Pero noten que La gran mayoría de veces Yo nunca me he metido En una polémica O me he metido a hablar De una polémica Habla hispana O de YouTuber de crítica Como pasó lo de Axel Dea Que pasó hace como un mes Y ya nadie se acuerda Pero en su momento Había mucha gente Que empezó sus canales De YouTube Y su primer video Fue ¿Qué pasó con Axel Dea? O Axel Dea fue acusado De lo peor Y cosas así Y mucha gente Yo vi en ese momento Que salían canales De 200 suscriptores De 100 suscriptores Que hacían un video Con 20 mil vistas Porque el algoritmo Los recomendaba Porque en ese momento Era lo mainstream Era lo que La gente quería La gente quería ver eso Aunque esta práctica Es efectiva para mantener La visibilidad Y generar ingresos Con menos esfuerzo Ha llevado a una notable Disminución en la calidad Y originalidad De sus aportes En la plataforma El resultado Es un feed Lleno de momentos reciclados Despojados de la esencia Y el cuidado del contenido Que inicialmente Los catapultó a la fama Los seguidores Que solían esperar Con ansias nuevos videos Con guiones originales Producción cuidada Y edición creativa Ahora se enfrentan A una avalancha De recortes de streaming Que aunque pueden ser Entretenidos en pequeños momentos Carecen de un valor artístico Pero es entendible Desde el punto de vista monetario Ya que subir recortes de Twitch Es más rápido y barato Que crear contenido original Para YouTube Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que hace no mucho Hubo un concurso Del mejor clip O clip del año O algo así Y ganó un clip De Cry Que es un streamer Barra Ex-youtuber de críticas Gritando O sea Perdió en un juego Perdió en un pinche juego Y la gente fue A votar por ese clip Y como salía gritando Parecía que les daba gracia Como gritaba Porque había perdido En su juego Y eso era el contenido Que la gente ve Y dice Este es contenido de calidad Es contenido buenísimo No No En realidad No es buen contenido Eso Es solo un tipo gritando Hay gente que hizo carrera Con eso O sea Te puedo decir Tyler Wang I Show Speed Y tal Pero Esa gente Después se movió A hacer otras cosas Y no simplemente Los conocían como Oh bueno El tipo que grita En el LOL O el tipo que grita O salta Y tal Al final Eran algo más Y por eso Tuvieron éxito Por algo I Show Speed Pasó de Jugar Jugar NVA Al frente ¿Qué te digo? 5 personas 10 personas Como tengo ahorita En simultáneo Y ahora es el streamer Más grande del planeta O al menos En YouTube Sin embargo Este enfoque Plantea una serie De preocupaciones Sobre la calidad Y la diversidad De contenido disponible Al priorizar La cantidad Sobre la calidad Los creadores Pueden caer en la trampa De ofrecer un flujo Constante de material Repetitivo Que carece De la profundidad Y creatividad Que solía caracterizar A YouTube Este cambio en la dinámica No solo afecta A los creadores Sino también A los espectadores Que pueden sentirse Insatisfechos Ante la falta De innovación Y originalidad En sus feed La plataforma Corre el riesgo De convertirse En un mero repositorio De clips reciclados Lo que alguna vez Fue un espacio Para explorar Ideas originales Proyectos innovadores Y colaboraciones creativas Ahora parece Una extensión secundaria De otras plataformas Esta tendencia Es parte de lo que Muchos llaman La edad oscura De la plataforma Pero uno lo se Hola Casey Y mira Yo me acuerdo Que hace años Un YouTuber Este Se podría Se grababa Y hacía como sketches Tipo Wismichu Y esos sketches Aparte de grabarlo Porque necesitabas Una cámara buena Necesitabas El tiempo de grabación Editarlo Meterle postproducción Y tal y todo Para hacer un video De 10 minutos Pero que al final Tenía sus buenos Millones de vistas Valía la pena Pero hoy puedes hacer Lo mismo La misma cantidad de dinero Simplemente Recortando Tu pinche stream De 3 horas Jugando al Fortnite Y hacer stream Todos los días En YouTube O en el morado Y llenarte los bolsillos Igualmente Pero no los juzgo No los juzgo Porque están haciendo Lo que más les conviene El problema viene Cuando Cuando eso Lo Lo vuelves Una granja De contenido Creo yo Cuando pasó Lo de MrBeast Que lo funaron Y pasó lo de Chris Tyson Todo que se juntó Al menos en habla inglesa En los canales Este Gringos Tu no te imaginas Hay uno que se llama Pegasus Que quizás Algunos lo conocerán Hizo 10 videos Sobre MrBeast Yo no sé cómo puede sacar 10 videos Sobre MrBeast Yo hice 3 Y aún así Me sigo sorprendiendo Cómo le hice Para hacer 3 videos De una polémica Bueno también porque Cada vez que Dogpack Sacaba algo Medio interesante Yo lo juntaba Y le hacía un video Y sacó bastante información Y por eso salieron 3 videos Pero hubo gente Que sacaba 10 videos Pasaba algo Yo no sé cómo le hacían Pero estiraban el video Hasta los 10 minutos Había gente Que hacía videos De 20 minutos Y eso Eso ya es Como le dicen Content Farm O sea Farmear contenido Los aspectos más importantes De esta nueva edad oscura De YouTube Son las políticas Cada vez más severas Que la plataforma Ha implementado YouTube ha estado Undureciendo sus normas De contenido Lo que lleva a muchos creadores A sentirse restringidos Y limitados En cuanto a lo que pueden decir O mostrar en sus videos Estas políticas orientadas A ser más family friendly Buscan hacer que el sitio Sea más accesible Para todo público Y atra... Yo lo que he sufrido Con las políticas de YouTube Yo quiero hacer un video Murlándome de un tipo Que hace su torta De George Floyd Su pastel de cumpleaños De George Floyd Y YouTube me lo desmonetiza O sea Pensarán que yo estoy Hablando mal de George Floyd Y eso les dolerá Porque Black Lives Matter Y todo No viejo Yo estoy hablando mal De un tipo que Literalmente Dice que es de tercera Posición O sea Es como... Y su justificación Parece que lo hubiese dado El dumentio Literalmente Y YouTube se arde Y lo desmonetiza No puedo No puedo Demostrar No puedo mostrar Más bien Un autochocado Porque YouTube Porque YouTube se molesta Y piensa que es violencia Así yo en la monetización Marque que haya un autochocado O que va a haber No sé Heridos Y algo Porque en el choque Del Jack Dougherty Su amigo se golpeó la cabeza Y también se hirió el brazo Y estaba saliendo con sangre Y el tipo le da El celular para que lo grave A pesar de que estaba sangrando Y como Por un segundo Literal Sale como el chico Estaba todo herido YouTube me lo desmonetiza Y tuve que censurar eso Tuve que censurar El autochocado Y me aceptaron la monetización Porque lo difuminé Corto unos 5 segundos Del video En el editor de YouTube Lo vuelven a revisar Y me lo desmonetizan O sea No tiene sentido No tiene sentido Si un video que ya has marcado Como monetizable Me lo vienes y me lo desmonetizas No mames Es totalmente insano No tiene sentido Hola Waki Dicen que los que hacen directos Los lunes son lindos Muchas gracias Waki Activo para los anunciantes Sin embargo Esto genera una ola de descontento Entre los creadores de contenido Más independientes Quienes sienten que su libertad de expresión Está siendo cortada Y que el contenido original Está siendo sacrificado En favor de una plataforma Más controlada Lo que nos lleva al siguiente punto Es que varios creadores de contenido Han decidido retirarse O están semi retirados Por diversas razones Ya sean personales Creativas O debido a las circunstancias Cambiantes de la plataforma Esta decisión Ha tenido un impacto significativo En sus seguidores Quienes a menudo han crecido Junto a ellos Y sienten la pérdida De sus voces únicas En la comunidad Ha llevado a que el contenido De YouTube Comience a parecer más actuado Y altamente producido Los nuevos videos En su mayoría Son elaborados Con estrategias de marketing Que priorizan la producción Sobre la conexión genuina Esto genera una sensación De artificialidad Donde los espectadores Se sienten menos involucrados Emocionalmente Y más como consumidores Pasivos de contenido Diseñado para cumplir Con ciertas expectativas Además la presión Un Auronplay Un Auronplay Un Auronplay viejo El Auronplay Que hacía críticas Porque yo Me puse a comparar Videos por ejemplo Del Moist Critical Con videos del Auronplay Y Moist Critical Es mucho más crudo Y mucho más este Más este Directo Y Auronplay Es super family friendly Cuando hacía los videos De Next Pero al Moist Critical A pesar de ser un YouTuber Grande De 16 millones de suscriptores Igual le censuran videos Tiene un video Me acuerdo que Un video que es de él Hablando sobre Todo el tema este Que hubo el año pasado De Twitch Hiciendo unas reglas Y que ahora salían Mujeres y Mediasnudas Y tal Ese video Yo lo busqué En la barra de YouTube Y no salía Y el mismo Charlie Moist Critical Dijo Ese video no sale Porque YouTube Me lo ha shadow baneado Tendrías que entrar Directamente a mi canal Para buscarlo Y encontrarlo Pero no salen recomendados No salen en la barra De Google Ni en la barra de YouTube Y me pongo a pensar Si YouTube le hace eso A un creador A un creador gigantesco De 16 millones de suscriptores ¿Qué nos espera a nosotros Los mortales? Que tenemos nuestros canales Con ¿Qué te digo? 10 mil suscriptores 20 mil 100 mil YouTube nos va a censurar Por todos lados Y eso no hace que podamos Desarrollar nuestro contenido Porque no sé Me pongo a pensar YouTube promociona El contenido de gente Como Lesama Por ejemplo Que es como un MrBeast Tercer mundista Pero de Call of Duty Porque como es Super family friendly Y tiene su voz de De pito De voz de este Como de Mickey Mouse De la casa de Mickey Mouse YouTube lo promociona A pesar de que haya estado Con toda su polémica De que Era tramposo Y usaba hacks Y todo YouTube lo promueve Por más interacciones negativas Que tengan sus videos De que la gente entre Le dé Este Dislike YouTube igual lo sigue promoviendo Porque es family friendly Pero a YouTubers Por ejemplo Como yo Que usan Usan malas palabras Quizás O como lo de Jack Dogger Que conté hace un rato Que muestro Como un auto está chocado YouTube ya me lo desmonetiza Y no solo ha sido El primer video Que me ha desmonetizado Me ha desmonetizado varios más Y he tenido que esperar Te juro Para el video de George Floyd Para sacarlo He tenido que esperar 10 días Para que me digan Que no es monetizable Lo borré Le puse Este Pitidos Cuando digo malas palabras Y me lo aceptaron La monetización Cambio de miniatura Y me lo vuelven a desmonetizar Es decir YouTube es imposible Que la gente quiera crear contenido Dice Hola papá aburrida Hola Bauti el loquillo Creo que te viene un comentario No me acuerdo No me digas que recién estoy empezando Bueno Habrá que hacer contenido Family friendly Habrá que hacer Historias con juguetes Yo hago humor negro Estoy condenado al fracaso No una cosa es el shitpost Y otra cosa es el humor negro Si tú haces shitpost Porque creo que si una vez vi tu canal Si haces shitpost YouTube no lo entiende O sea el algoritmo no lo entiende Porque literal es muy random Pero si por ejemplo Haces videos Tratando temas polémicos Y esos temas son muy este Y encima usas Usas malas palabras Y te refieres efectivamente a alguien A YouTube no le gusta Esa clase de contenido Y no te lo promueve Un sistema que prioriza Ciertos tipos de contenido Ya sea por su duración Formato o tendencia Ha llevado a los creadores A modificar su enfoque creativo Para alinearse Con las expectativas del algoritmo Esto crea un ambiente Donde la originalidad Puede ser vista como un riesgo Mientras que la repetición De fórmulas probadas Se convierte en la norma Dejando a la audiencia Con un contenido Que se siente genérico Y predecible Los creadores Que alguna vez compartieron Diversas temáticas Se sienten obligados A centrarse en lo que funciona En lugar de explorar nuevas ideas O arriesgarse Con enfoques nuevos A medida que los creadores Trabajan por cumplir Con estos estándares Experimentan agotamiento Y frustración Sintiéndose atrapados En un ciclo de producción Que valora más el rendimiento Que la creatividad El resultado es un círculo vicioso Que deja ambos lados Inconformes Los creadores que anhelan La libertad de quedar Sin restricciones Y los usuarios Que buscan contenido original Donde la presión Por un modelo comercial Compromete la esencia De lo que significa Ser un creador de YouTube Esto podría poner en riesgo La riqueza de voces Que hicieron que YouTube Fuera un espacio único Creando un entorno Donde la creatividad Es suprimida Alguien que mueva Los hilos de YouTube El algoritmo en realidad Es una red Y si la gente Sigue mirando reacciones YouTube va a promover reacciones Si la gente sigue mirando Resubidas de directos De Twitch De grandes streamers YouTube va a seguir Promocionando eso Si la gente mira Videos de polémicas De desgracias Que el groomer este YouTube va a seguir Promocionando esos canales Obviamente es muy Muy difícil Que todo YouTube Se ponga de acuerdo Y diga Ya no vamos a ver eso Y esos canales Van a morir instantáneamente Es muy difícil Que pase eso Lo que queda hacer Es este Intentar hacer Lo que está fuera De la caja O lo outsider Y crecer así Y intentar acomodarte Porque siempre va a haber Un público El algoritmo de YouTube Creo que funciona De tal manera Que siempre intenta Encontrar el mejor público Para tu video Pero ahora depende Que tan grande sea Ese público Para tu video Si tu subes No se Videos sobre Sobre peluches Imagínate Sube videos de peluches Cuanta gente hay que vea Videos de peluches Pero si eres un clipero De Spring Cuanta gente mira Spring Un montón de gente Mira Spring Y tu canal va a ser Super recomendado Porque la gente Consume mucho De su contenido De él Cuando reacciona Esos videos Me pone de strike Ya me pasó Toca hacer videos Family friendly Por eso Mi que crack Es tan platudo Mi que crack Mi que crack Tiene creo que Treinta y algo Millones de suscriptores Es tan grande Porque él hace videos Para niños O sea ni siquiera Para niños O sea hace videos Para adolescentes Yo recuerdo que hice Un video sobre Sobre mi que crack Que tenía una mod De discord de 15 años Que viejo Huevón Esa Esa mod Subía no por De mi que crack Ni siquiera era no por Bien dibujado Si no era Era no porque Parecía que lo habían Hecho con paint Y editaba Editaba chats De discord Que supuestamente Estaba coqueteando Con mi que crack Y tal Y para variar Ese Ese video También está Desmonetizado Pero creo que está Bien desmonetizado Porque como que hablo Mucho de temáticas sexuales Pero igual no mames Pues Si todo eso No fuera suficiente El exceso de anuncios En la plataforma Está afectando La experiencia del usuario Cada vez es más común Que las personas Se frustren por la cantidad De publicidad Que tienen que ver Lo que los aleja De la plataforma Ver videos en YouTube Ahora implica Tener que pasar Por una cantidad Excesiva de publicidad A veces dos o tres anuncios Antes de un video Lo que interrumpe La fluidez Y la inmersión del contenido Esto no solo afecta La experiencia del usuario Sino que también ha hecho Que muchos se planteen Abandonar la plataforma En busca de alternativas Menos invasivas Como servicios de streaming Sin anuncios O incluso redes sociales Emergentes Con formatos más limpios Además Algunos usuarios Recubren a bloqueores De anuncios Para evitar esta sobrecarga Lo que también Afecta a los creadores De contenido Ya que dependen De los ingresos Publicitarios Para mantener Que solo me haya pasado A mí Le ha pasado A youtubers Y el primero que vi Que habló de eso Fue a Mutajar Y a Moistcritical Creo O a uno de los dos Fue Pero he visto canales Gringos grandes Hablar de eso Y YouTube Está que no sé Está que se ensaña Se empeña En matar A los adblockers Pero Es una guerra Es como luchar Contra la piratería Como Nintendo Luchando contra Que le hagan mods O hagan Saquen las roms De sus videojuegos antiguos Es imposible Que acabes con los adblocks La única manera De combatir Creo yo Al adblock Es Es haciendo Creando una manera De hacer que los adblocks No sean tan invasivos Para el usuario Porque dicen Que los anuncios Apoyan al creador Y es Media verdad Y media mentira Porque también puede ser Que alguien que estaba Interesado en tu video Entre a ver tu video Le salgan dos anuncios Que no puedan saltar Y se vaya de tu video Y nunca Y nunca lo acaban de ver Y te sale Como cero de retención O sea Hacen un click Pero te sale con cero de retención Y eso va matando el video Poco a poco La idea es No sé Que creen alguna manera De hacer que no salgan Videos De anuncios Juntos Que sean Insaltables Que no le puedas dar a omitir O que en su defecto Te salga un solo anuncio Para omitir Que te salgan los 5 segundos O un anuncio De 5 o 6 segundos Directamente Y ya está O sea Problema arreglado Y eso está acabando Con la relación Entre YouTube Los creadores Y los usuarios Convirtiendo la plataforma En un entorno Cada vez más comercializado Y menos atractivo Para aquellos que buscan Contenido más libre Lo que alguna vez Fue una plataforma Que celebraba La originalidad Y la expresión creativa Ahora está atrapada En una espiral De polémicas Contenido reciclado Y anuncios Sin embargo Aunque de esperanza Van surgiendo canales Que nos recuerdan más A la época dorada De YouTube Donde la autenticidad Y la conexión personal Eran la norma Estos creadores A menudo menos preocupados Por la perfección técnica Y más centrados En compartir Sus pasiones Y intereses genuinos Logran crear Un ambiente acogedor Y cercano Al ver sus videos Los usuarios Sienten que están Conversando con un amigo En lugar de consumir Contenido diseñado meticulosamente Para captar la atención A toda costa Mira eso sí He visto que ha pasado Bastante En la comunidad gringa Por ejemplo Bueno O sea Ejemplo que se me viene A la mente El mismo Moist Critical Hay un YouTuber Este de Minecraft Que se llama Nico Que da como que ¿Cómo se dice? Life advice Que sería Consejos de vida Con Minecraft Con Minecraft de fondo Otro que se me haría Que es un estandarte De eso Es el Sam Sulek Lo voy a buscar Para que puedan ver Cómo son sus videos Aquí está Ah No Bueno Después les enseño Quién es el Sam Sulek Pero en realidad Es un tipo Que hace videos De una hora Donde él simplemente Va al supermercado Y luego va al gimnasio Llega a su casa Habla un poco más Y acaba el video Y literalmente Solo eso Y el tipo Tiene 3 4 millones de suscriptores Y la gente ama ver sus videos Porque Tanta gente Que le copia la edición A MrBeast Y viene un tipo Que simplemente Te habla del gimnasio Y cómo va al supermercado Es relajante Entre tanto Entre tanto ruido Escuchar a alguien así Es bastante Reconfrontante Yo Yo veía bastante Los videos de Nico Y hasta Llega un punto En el que Yo hacía contenido Prácticamente calco Uno a uno de él Pero me llegué a aburrir No sentía que era lo mío Encontré al Moist Critical En cierto modo También al Bravo Gabo Ya lo conocía Y dije Ok voy a hacer videos Parecidos a él Pero no tengo una cámara Y empecé a buscar Así similares Y me quedé con Me quedé con este Con Mutajar Que también me gusta mucho más Porque Mutajar Es mucho más expresivo Que Moist Critical Y Sensitive Society Que él también usa Gameplay de fondo Tiene su avatar Y prácticamente Trata las mismas Temáticas que yo Así que Serían como Los youtubers Referencia que tengo Y bueno Youtubers antiguos Que te podría decir El WTF Show Que yo veía Bastante mocs Cuando era niño El tipo de contenido Se siente más real Más humano En lugar de estar saturado De efectos especiales Y una producción excesiva Estos canales Optan por un enfoque Más simple Donde la esencia El mensaje Y la personalidad Del creador Brillan Esta autenticidad No solo trae A quienes buscan Una experiencia más íntima Sino que también Fomenta comunidades Más unidas Y comprometidas En un mar de contenido Altamente procesado Donde las tendencias Cambian rápidamente Estos creadores Se merecen como Un faro de luz Y un recordatorio Nostálgico De lo que hizo De YouTube Un espacio especial En sus inicios En un entorno Donde el enfoque A menudo Se centra En la producción De videos pulidos Y comerciales Estas voces Recuerdan La sinceridad Que muchos usuarios Anhelan A medida que Más personas Buscan Esta cercanía Y sinceridad Es evidente Que la audiencia Está cansada De la sobreexposición A contenido Estandarizado Que aunque atractivo Visualmente Carece de esa esencia La necesidad De historias auténticas Y personales Se convierte En un impulso Que recuerda A los espectadores Que detrás De cada video Hay una persona real Con emociones Desafíos Y triunfos Así surge Una nueva ola De creadores Que con su estilo Desenfadado Y sin pretensiones Invitan a recordar La adorada De YouTube Aún recordamos Esa época Adorada Lo de todo Era más auténtico Por cierto Si alguna vez Quisiste saber Por qué desapareció Por ahí Te voy a dejar un video ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estamos En la adoscura De YouTube O simplemente Son suposiciones vacías? Déjame la respuesta Yo creo que no estamos En la era oscura de YouTube Estamos en la era De MrBeast MrBeastificación Donde todo el contenido Es como el de MrBeast MrBeast hace rato Que dejó de ser un YouTuber Para hacer una empresa Recuerdo que cuando vi Lo de Dogpack A Dogpack le hicieron Firmar un contrato De confidencialidad Eso solo lo hacen Las grandes empresas O bueno en general Casi todas las empresas Pero sobre todo Las grandes lo hacen Eso un YouTuber Pequeño no te lo hace Imagínate que yo Yo contrato a un miniaturero Teniendo 15 mil Suscriptores No le voy a hacer Firmar un contrato De confidencialidad Le voy a pagar Simplemente por Paypal Creo y ya está Y aún así Yo creo que El contenido Como discauténtico No es Es lo normal Es lo reaccionario Al contenido Tan Tan sobreproducido Que hay Igual la gente Simplemente quiere Entrar a YouTube Y ver algo Mientras come Ya creo que Muchos de nosotros No podemos No podemos comer Sin tener el YouTube Pegado Conclusión Siempre van a salir Nuevos YouTubers Que intenten hacer algo nuevo Así la plataforma esté mal Lamentablemente YouTube Es un monopolio Ya Bueno Respuesta en los comentarios Gracias por ver el video